Mi primer corazón roto Cuando tenía 17 años, sufrí mi primera decepción amorosa. Nunca olvidaré el dolor de esa experiencia. La chica que era mi novia, sin advertencia y sin piedad, rompió nuestra relación e inmediatamente empezó a salir con un amigo mío. En ese momento, mi mundo se derrumbó. Recuerdo que conducía mi jeep 1952 por las colinas arriba de mi casa en California, resuelto a nunca volver a la escuela o a la vida. Por último, al ponerse el sol, el hambre y el dolor me devolvieron a mi hogar. Decía muy poco, pero la mirada de mis ojos debe haber expresado a mis padres lo que sucedía. No podía comer, así que me iba a mi recámara, me acostaba en la cama y empezaba a llorar. Lloraba y lloraba. Después de un tiempo, la puerta de mi recámara se abrió con suavidad y sentí la presencia de mi padre parado en silencio a la orilla de mi cama. Con delicadeza, jaló los cobertores de mi cama y se metió a mi lado. Me cubrió con sus brazos fuertes y cálidos y me apretó más fuerte de lo que nunca había hecho. Acercó mi corazón, mi cuerpo y mi espíritu hacia él. Sentía su calidez y fortaleza mientras seguía llorando. Y luego, mi papá empezó a llorar junto conmigo. Sentía su pecho temblar con mis propios hoyosos. Su cara estaba presionada en un lado de la mía y sentía sus lágrimas calientes que se mezclaban con las mías y corrían por mis mejillas. Entonces, no me dijo nada, solo lloraba. Lloraba porque tenía un problema. Lloraba porque me amaba y sentía mi dolor. Mi padre se levantó. Acomodó los cobertores alrededor de mi barbilla y descansó su mano sobre mi hombro. Luego comentó. Hijo mío, te prometo que el sol volverá a salir. Te quiero mucho. Entonces se fue con la misma delicadeza con que había llegado. Él tenía razón. El sol volvió a salir. Me levanté. Me vestí lo mejor que pude. Pulí mi jeep y me dirigí a la escuela. La vida continuó. Más rica que antes de alguna manera porque sabía que era amado incondicionalmente. Por un padre que me enseñó lo que significa la empatía. Acabo de cerrar silenciosamente la tapa del ataúd de mi padre. Antes de ello, hice una pausa. Una vez más, para tocar sus mejillas y recordar esa noche. Hacía ya tanto tiempo. Me vestí el tiempo. Me vestí el tiempo.